Martín Guadalupe Rivera tiene 30 años, salió de su casa desde el lunes 2 de noviembre y ya no volvió. Él padece del síndrome de West, que le ocasiona un retraso mental y no habla bien. No es capaz de regresar solo a su casa. Su mamá cree que podría andar como indigente. Salió vestido todo de azul, trae una sudadera azul con gorro, azul marino, trae un pants también azul marino flojo. Trae una gorra verde con blanco y pues le digo, lo único es un escapulario. Me siento mal, me hace falta. Pues que me lo vean agredir en la calle, ahorita como están las cosas. Y como él le digo, él no habla ni nada, él se arrima y pues no sabe uno si la gente anda en sus cinco sentidos, si lo traten bien. Martín nunca sale solo porque no puede valerse por sí mismo. Ellos viven en villas del Fortín, pero le dijeron que lo han visto en la floresta y en arenales tapatíos. Solía salir aquí afuera, de aquí afuera nada más andaba al arroyo, acá a la esquina, una cuadrita. Y era todo lo que caminaba, se regresaba o salía uno a regresarlo. Ya pasando del arroyo para arriba ya no sabía regresar. Martín se perdió la primera vez hace 12 años. Lo encontró vagando en las calles y por eso busca ayuda para localizarlo. Además, por su enfermedad, requiere de un tratamiento permanente. Le dan convulsiones, está en tratamiento y pues en la noche como que duerme y empieza, como que le da la convulsión, empieza mucho a moverse. ¿Y él necesita entonces medicamentos? Sí, él necesita su medicamento porque está con medicina diario desde que nació hasta. Con imágenes de Antoni Ríos, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.